Va un poco con esa línea de que este grupo está para que sume y no para que resten, y no para poner piedras a nadie, sino que está hecho para que sume y para poder solucionar muchos aspectos que lo estamos viendo todos. Y ustedes que van y hacen tomas y notas en todas las canchas de acá, ya ven, ¿no? Entonces creo que es un poco por ese lado. Y la parte médica que también decía, eso es un proyecto que está bastante bueno porque es un déficit que hay, que es un déficit amplio que hay. Bueno, eso seguramente nos puede llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, dijimos ahora, bueno, hay que poner el punto uno, ¿cuál es? Bueno, son esas dos canchas que están mal hoy, que hoy no hay forma de jugar, bueno, ahí. Esa es la meta ahora para estos próximos dos, tres meses que vienen, empezar a hacer algo ahí. Y después vendrán más cosas. Algo que ellos han dicho bien también, que es un grupo que está ahora armándose un plan de ciertas cosas para hacer. Hay un montón de cosas para hacer. Yo diría que está todo para poder hacerse. El tema que tenemos que decir, bueno, vamos a poner el punto uno y el punto dos, y después veremos. Y nos va a llevar tiempo, sí. Y también una paciencia en todos hay que tener porque es un proceso, es un cambio y va a llevar tiempo. No vamos a poder encontrar las respuestas rápido, como todos queremos, y que se pueda jugar en las mejores canchas y la mejor forma y con luz y con esto y lo otro. No, eso va a llevar tiempo. Así que bueno, básicamente por eso. Y pensar que hoy haya un grupo así de jugadores que quieran armar este proyecto en los momentos en los que está el deporte hoy en el país, que está pasando un momento bastante difícil, creo que es un buen gesto. Creo que es una señal muy fuerte también que se puede dar para lo que es el resto. Y Carlos recién lo dijo también, que no es un tatito menor, que durante este año se haya jugado y no haya habido un lío. Eso es algo bastante bueno, es algo muy bueno. En la sociedad en la que estamos hoy, con lo que está pasando, en estos últimos días que hemos pasado, vemos que esos puntos también ayudan, y que la familia vuelva a las canchas, que ese es el fin, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!